Los 10 celulares más caros del mundo que hacen ver al iPhone como un chicle. Número 10. Virtu Signature Cobra. Virtu es el fabricante de algunos de los celulares de lujo más caros del mundo, y su edición Signature Cobra no es una excepción. Cada celular de esta edición cuesta 310 mil dólares, y solo existen 8 unidades de esta serie. La razón de su extravagante precio es que este celular está chapado en oro. Y su característica más llamativa y decorativa, que es la Cobra, está hecho de oro macizo, junto a dos piezas de esmeralda y 439 rubíes. Como se sabe que se crearon solo 8 unidades, tener en tus manos uno de estos celulares podría ser alucinante, incluso si estás en tus cabales. Número 9. Goldfish Revolution. El siguiente de la lista es este impresionante celular de 488 mil 150 dólares, fabricado por la popular marca sueca Goldfish. Este celular es parte de una serie de 32 unidades, y es uno de los celulares más caros que se han creado. Su diseño exclusivo es muy diferente de la mayoría, pero además de esto, está construido en oro blanco y rosa, cuero fino, diamantes y una cubierta de cristal de zafiro para su pantalla. Y por si fuera poco, también tiene un reloj analógico desmontable de Frederic Jubinot. Si tuvieras medio millón de dólares para gastar, ¿te darías este lujo? Número 8. Greso Luxor Las Vegas Jackpot. En octavo lugar tenemos el Greso Luxor Las Vegas Jackpot. Su valor alcanza el millón de dólares, y es parte de una serie de edición limitada de solo 3 unidades. Cada celular viene con su propio y único número grabado en la parte posterior. Este celular está construido con unos impresionantes 180 gramos de oro y diamantes negros, cada uno de 45.5 kilates. Y por si fuera poco, el panel posterior de este celular está construido de una madera preciosa de un árbol africano de 200 años. Y no contento con todo esto, cada tecla de este celular está embellecido con gemas de zafiro de 32 kilates pulidos manualmente. Número 7. Goldfish Lemillion. Como su nombre lo indica, este es uno de los celulares en romper la marca de un millón de dólares. Este es el Goldfish Lemillion, diseñado por Emmanuel Gouet y fabricado por la marca de lujo Goldfish. En el momento de su lanzamiento, este celular ganó un lugar en el libro Guinness de los Records, por ser el celular más exclusivo y más caro del mundo. Su construcción es en oro blanco de 18 kilates y 120 kilates de diamantes de grado VVS-1, que están incrustados en la mayor parte de su superficie. En adición a esto, la cubierta de su pantalla es de cristal de zafiro. Si algún día decides conseguirlo, te adelanto que será muy complicado, porque solo existen tres unidades de esta serie. Número 6. Diamond Crypto Smartphone. Diseñado por Peter Aloysson y fabricado por JSC Anchort, este celular alguna vez fue considerado como el celular más caro del mundo. La mayor parte de este celular está construido de platino sólido, mientras que su logotipo y su botón de inicio están hechos de oro color rosa. Además de eso, este celular tiene 50 diamantes incrustados, que viene juntamente con 10 diamantes azules nublados un poco raros. La pequeña cantidad de madera que se muestra en los laterales de este celular están hechos de Ébano Macassar. Aparte de su estética súper lujosa, el software que utiliza este celular tiene una tecnología de cifrado especial, que protege la información confidencial del propietario, de ahí que viene el nombre Crypto Smartphone. Su precio es de 1.3 millones de dólares. Número 5. iPhone 3G Kingsbatton. El quinto celular más caro del mundo es el iPhone 3G Kingsbatton, que llega a la friolera suma de 2.5 millones de dólares. Este celular también fue diseñado por el austriaco Peter Aloysson. Su construcción es de oro amarillo, oro blanco y oro de color rosa. Las tres de 18 kilates. La tira de oro blanco que recorre todo el borde de este celular está decorada con 138 diamantes. Pero quizá la característica más importante y más extravagante de este iPhone es el diamante de un solo corte de 6.6 kilates que se utilizó para reemplazar el botón de inicio original del iPhone. ¿Te imaginas presionar un diamante de 6.6 kilates solo para mover tus aplicaciones? Eso es un verdadero lujo, ¿verdad? Número 4. Gold Striker iPhone 3GS Supreme. Al igual que el iPhone 3G Kingsbatton, el Gold Striker 3GS Supreme tiene muchas de las mismas características, pero incluye más kilates. Y más kilates significan más dinero. Su valor es de 3.2 millones de dólares. Este celular es otra creación exitosa de Stuart Hughes y está hecho de 271 gramos de oro de 22 kilates. El bisel de este iPhone contiene 136 diamantes y el logotipo de Apple que está en la parte posterior está adornado con 153 diamantes. Al igual que el iPhone 3G Kingsbatton, este iPhone también tiene un diamante de un solo corte para el botón de inicio, pero esta vez de 7.1 kilates. Si algún mortal hizo un unboxing de este celular, seguramente recibió una caja de granito sólido hecho de una sola pieza de granito, adornado con cuero de grano superior y oro de cachemira. ¿Te imaginas un unboxing de ese nivel? Número 3. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition. ¿Qué nombre tan largo, verdad? Pero es el tercer celular más caro del mundo por una friolera suma de 8 millones de dólares. Veamos las razones de su extravagante precio. Este iPhone está hecho de oro color rosa sólido e incluye 500 diamantes de 100 kilates. Y el logotipo de Apple está decorado con 53 diamantes. Al igual que los dos celulares anteriores de esta lista, el botón de inicio de este iPhone está hecho de un diamante rosa de un solo corte, pero esta vez de 7.4 kilates. Y si te preguntas cómo es su cajita, te complacerá saber que 8 millones de dólares también te proporciona una caja de presentación de granito sólido, como la del King's Baron y el Gold Striker Supreme. Y para mantenerlo exclusivo, solo se han fabricado dos unidades con estas características y cada uno completamente personalizado para sus propietarios. Número 2. Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold. Continuando con su dominio en el mercado de los celulares de lujo y haciendo otro celular más caro del mundo, este iPhone de Stuart Hughes tiene un valor asombroso de 9.4 millones de dólares. Ser el segundo celular más caro del mundo causa muchas expectativas. Dicho esto, el iPhone 4 Elite Gold ciertamente no decepciona. Este iPhone está recubierto con 500 diamantes de 100 kilates y su panel posterior y logotipo están hechos de oro de 24 kilates. Además de eso, el logotipo también contiene 53 diamantes. Y no contentos con todo eso, el botón de inicio está hecho de un diamante de talla única, de 8.6 kilates. Y si el propietario de este iPhone llegara a perder ese diamante de talla única, entonces su inversión de 9.4 millones de dólares también le ofrece un diamante adicional de 7.6 kilates como respaldo. Y para el colmo, no viene en cualquier caja, sino en un cofre que está hecho de platino sólido, con piezas pulidas reales de hueso de dinosaurio T-Rex original. Bueno, es lo que dice la fuente. Y además de eso, está completado con varias gemas preciosas como de ópalos, cuarzo rutilo, piedra solar estrella, charroitas y pietersite. Número 1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond El celular más caro del mundo es el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition, que tiene un costo increíble de 48.5 millones de dólares. A estas alturas, seguramente te estás preguntando cuál es la razón de su inconcebible precio. El Falcon Supernova es un iPhone 6 personalizado, que está cubierto en oro de 24 kilates y decorado con un enorme diamante rosa en su parte posterior. En adición a esto, también tiene un recubrimiento de platino y cuenta con una tecnología de prevención de pirateo para proteger la información del propietario. No es el celular más bonito de la lista, pero sigue siendo el celular más caro del mundo. Es todo por el momento y muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál de estos celulares te parece el más interesante? Comenta y te enviaré un saludo en el próximo video. No olvides dejar tu valiosísimo me gusta y compartir este video en todas tus redes sociales. Suscríbete y mira este próximo video. ¡Suscríbete y mira este video! 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 ¡Scríbete y mira este video!